¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien. ¿Y ese milagro? ¡Bien milagro! ¿Cuántos años invierten? No, un poquito. No. No sé si ya tenía tiempo que no venía. Cacho, ¿ya vienen? ¿Desallá? ¿Desde Hidalgo? Pues bien, amigos, vean. El día de hoy ya se me hizo. Estamos aquí con nuestros queridos amigos de CosmoCactus. Cuéntame, amigo. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Ahí estamos trabajando ahorita. Ya en el invernadero, en Hidalgo. Estamos en remodelación. Estamos pasando por un proceso de cambio de plantas madre para traer ahorita la novedad. Aquí traemos poquito porque en sí el espacio no nos permite traer bastante como una expo, pero sí, aquí traemos poquito y tratamos de traerlo más variedad. ¿Todavía siguen haciendo los catálogos semanalmente? Cada semana. Hacemos dos. El lunes a las ocho y media y el viernes es viernes de ofertas. Los ejemplares que no se liquidaron el día lunes o plantas que encontramos por ahí, les hacemos un descuento y más aparte hacemos un 5% de descuento adicional al total del pedido. Ok. Y bueno, ahorita me comentabas sobre las macetas. Este es un proyecto que han estado ustedes apenas iniciando para impulsarlo. Ajá, tenemos... Bueno, es que CosmoCactus lo queremos ramificar en más páginas. Ok. Entonces, ahorita tenemos dos, que es CosmoMacetas, pero ahorita para impulsar el proyecto lo estamos ofreciendo a través de CosmoCactus. Ok. En un futuro que despegue ya se pasa este catálogo directamente a CosmoMacetas. Y UniversoCactus, que UniversoCactus es el puro Cactus, ese sí ya despegó y ya se separó totalmente de CosmoCactus. ¿Y cómo va ese proyecto de Cactus? Pues ahorita lo dejé, como tuve una fractura, ya no pude seguir vendiendo, pero de repente esporádicamente llego a publicar. Ok. Pero sí, ahí va. Perfecto. Y veo que traes ahí uno que otro poderosísimo. Más o menos, ¿qué precio los tienes ahorita, amigo? Este, por ejemplo, el astro lo traigo el 300, el hipno variegado, casi no se le ve, en unos 200, y la mamilada la traigo de muestra. Es que como frío, yo quería ver que traía una igual, y esa me la regaló un amigo. Está padrísima, esta le iba a decir, oye, ¿la vendes? Y me la regaló así chiquita de semilla, del semillero, y ve. No, ya se puso... Tiene tres años esa planta. Creció bastante, ¿no? Bastante. ¿Y ese agave? Es un chirífera variegado. Está precioso. Ahorita, ¿qué crees que me empezaron a gustar más los agaves? Sí. Entonces traté de sacar más la colección de cactus y me voy a especializar en agaves. Sí, yo tengo alrededor como de unos 6. 6 chiquitos. Que allá la llevan. Sí, y es que cuando voy a una expo o una venta así, me llama más la atención buscar agaves que cactus. Sí. Sí. Aparte de que tienen unos colores muy padres cuando están totalmente en el sol, ¿verdad? Y grandes. Y como allá tengo bastante espacio, pues los pongo en piso y no se van. Están enormes. Están enormes. ¿Y qué tal? Cuéntanos un poquito de Cosmocactus. Veamos que aquí en el Pipila, pues, son uno de los organizadores de aquí. Los organizadores. Dos personas. Cuatro personas. De repente, pues, empezó a crecer más. Se empezó a exponer más. Y ya, este, pues, un compañero, este, un compañero de acá, ahorita si hubiese la entrevista, mi querido y yo empezamos a ver, este, para que nos dijeran un espacio ya más seguro. Porque antes la relación llegaba y nos removía. Entonces, ya ahorita se llegaron acuerdas y ya ahorita podemos quedarnos aquí. Ok. Porque estamos desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Ok. Ajá, pero sí, por ejemplo, la organización que está en el Facebook de los dos en el Pipila, es diferente a la organización que está aquí en el parque. Ah, ok. La organización que está aquí, que ves aquí, es de los zonas que nos organizamos para vender. Es un colectivo. Ok. Es un colectivo. Y, este, y ya lo que es de Facebook ya es muy aparte. Ah, ok. Que solamente hacen las entregas y intercambios. Ah, ahí publican, intercambios, sí es. Pero ya como tal venta directa es esta organización. Ok. Ah, para tenerlo en cuenta, para que no se dejen engañar. Sí. Y ya, este, quien gusta podernos a visitar, puede venir. Ok. Y, este, ahorita que me mencionas que Universo Cactus lo tienes en pausa, Cosmo Cactus pues sigue siendo Cosmo Cactus. Tú como productor y todo eso, ¿cómo ves en unos añitos todo este tipo de producciones de Cosmo Cactus? ¿Qué planes tienes a un futuro? Pues, bueno, ya tenemos un terreno de mil metros cuadrados. Y, el proyecto es llenarlo de invernaderos el terreno. Pero, ahorita sí como que este año sí hubo un bajón con los coleccionistas. Como que ya mucha gente ya se aburró de ver la misma planta. Ok. Bueno, mi proyección es lo que yo estoy viendo. Sí. Entonces, sí necesitaríamos como, no sé, innovar más porque sí está difícil. ¿Y qué tan...? O sea, a mí, bueno, soy coleccionista y pues siempre trato de encontrar algo tanto híbrido como nativo puro, pero siempre he preferido lo puro. Tú, ahorita que estás en este tipo de ventas o de gente que tú ves de coleccionistas, me dices que, pues sí, mucha gente ya se aburre de lo mismo. Sí, porque ya... ¿Qué tan difícil es tú decir, ah, voy a hacer un híbrido o le voy a pegar a esto? Pero que también los coleccionistas y la gente valoren mucho eso, ¿no? De que no nada más es voy a hacer esta planta y ya para que se venda, sino simplemente también el hecho de puse un desarrollo en la planta, ¿no? Que no se pierda, que se conserve. Sí, sí me ha pasado que he hecho híbridos y yo sí les veo potencial, ¿no? Se ven bien. Y ya cuando los saco a venta, pues a la gente no les gusta. Y pues ya son... Detrás de eso son tres años de estar, este, seleccionando la planta. Y pues ya me ha pasado así que llevas tres años y de repente nada. ¿Prueba error, prueba y error? Sí, ese es el problema. Eso sí me ha pasado. Y hay ejemplares que ni les veo el potencial de saco y no. Éxito así, total. Entonces luego sí me piden bastante de unas y pues se retrasa el stock porque no pensaba que fuera así como te digo. Y luego de la otra que no se mueve, pues se queda rezagada. De la que pensé que sí, pero no. Entonces sí, son unas con otras. ¿Y en suculentas sigue habiendo mucha gente que sigue comprando? Sí, sí, bastante. Cada vez entra coleccionista nuevo. Por ejemplo, es lo que estábamos hablando con varios compañeros. Como que este año se bajó, pero entraron nuevos coleccionistas. Ok. Mucho del coleccionista que ya estaba, que ya le aburre las plantas y yo me incluyo. Porque, por ejemplo, yo cuando vi una expo así, veo las mismas plantas y ya me aburren. Por eso es que empecé a querer con los agaves. Ok. Porque esos me llamaron otra vez la atención como al principio. Pero yo creo que está pasando lo mismo con la gente. Se aburre un poquito y ya, de repente ves como un sube y baja. De repente se aburren y otra vez y así. Sí, porque yo tuve hace como un año la plaga de la mariposa, la oruga y todas mis echeverias valieron. Entonces le perdí mucho el amor. Pero ahorita me está volviendo a gustar las echeverias. Sí, sí. Estoy volviendo a coleccionar, estoy volviendo a... O sea, veo las híbridas y digo, wow. O sea, ya antes pues era, no sé, una Lawy, una Black Price. Pero ahorita ya tantos nombres que la verdad digo, no me sé los nombres. Y aparte, bueno, yo me gustan mucho los colores de sol intenso. Ah, sol directo. Ajá. ¿Por qué? Porque los prefiero poner así en el sol. Por eso también ya tengo la malla para que los proteja de la oruga, de la mariposa. De la mariposa. Sí, es que aquí en la ciudad, sí o sí, si quieres tener el echeverias es una estructura. Porque ni con tabaco, ni con este medicamento milagroso. Una estructura debe de ser. Sí, claro. Sí o sí. Y entonces, pues cada ocho días están aquí en el Pípila. Ajá, cada ocho días de 11 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Las páginas oficiales en Facebook? Como tal del grupo de colectivo, no hay página, hay un grupo. Se llama Sábados de Pípila CDMX y planteros en el Pípila. Ok, esos son los dos. Esos son los dos oficiales de nuestro colectivo. Ok, sí, para ponerlos aquí en pantalla. ¿Algo que quieres decir al público? Que se animen. Ahorita ya, lamentablemente, los coreanos sí exportaron, trajeron mucha planta y yo creo que por eso mucha gente ya dijo, no, pues son muchas, nunca voy a poder, ¿no? Sí. Pero pues que se animen nuevamente a adquirir ejemplares. Nosotros tenemos varios y en Puerta se vienen unos cultivadores muy bonitos. Ok, perfecto. Pues bueno amigos, pues ahí. Nos vemos. Estamos. Nos vemos. 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 Nos vemos.